Bueno, ¿cómo lleváis el confinamiento? Espero que bien, que vayan pasando los malos tiempos y ya que estamos en casa y de la manera que sea trabajamos, utilizamos el tiempo para cosas pues yo voy a traer otra de mis compagas de la tibas fotográficas, pero como solo la puedo hacer desde casa pues es lo que vamos a hacer y todo trata de Leica seguimos con el P40 con su combinación de lentes Leica y vamos a usar una comparativa con una cámara original Leica la Leica Q2 con la misma capacidad de sensor, el mismo captor entre comillas, muy grandes con captores parecidos por aquí de 40 megapíxeles y por aquí de 47 entre comillas, porque este sensor es casi de una pulgada y este es un full frame en toda regla o como lo decimos todos, de fotograma completo y os voy a enseñar como trabaja tecnología Leica en estado puro también os digo una cosa, vamos a utilizar el modo profesional que explicaré un poquito por encima para que os animéis y lo utilicéis pero ya os digo que hay mucha diferencia entre una cosa y otra aunque hay muchos puristas que creen que el móvil está superando las cámaras este cuesta unos 700 euros esta cámara está en los 5000 euros vamos a ver que pasa, venga a acompañarme sé que estas comparativas os gustan mucho pero también sé a los compañeros profesionales que les parece un despropósito y por supuesto que a los compañeros pero no les falta ninguna razón porque es incomparable, es injusto no hay ningún tipo de grandes noticias en esto estamos hablando de un sensor de fotograma completo imágenes en JPG que pesan la friolera de 20 megas tira RAW y ese RAW lo tira 80 megas contra una cámara que hace 3, 4, 5, 6 megapíxeles que también tiene RAW que también tiene un gran captor tiene muchos megapíxeles pero estamos hablando de un sensor super pequeñito que entre en unos pocos en esta cámara hay muchas diferencias y las vamos a ver pero esto se trata de ver cómo han empleado la tecnología Leica en un móvil y nos viene bien porque estamos probando este P40 que lleva un poco tiempo en el mercado y vamos a hacer pruebas por casa vamos a utilizar el macro vamos a utilizar el zoom híbrido que toca digital como en este caso porque esta tiene una lente fija una lente fija de las mejores del mercado con una apertura máxima de 1.7 muy muy luminosa y es un 28 milímetros fijo aquí estamos hablando de uno de los mejores objetivos del mundo este por si solo costaría un dinero encima fijaros que pequeño es que me entra en la mano por su contra ya hablamos en el anterior vídeo del sensor de Leica pero bueno aquí tenemos diferentes focales vale un teleobjetivo tenemos un gran angular y tenemos el angular normal estamos hablando de luminosidades bastante interesantes hasta 1.7 y como he indicado en todo momento un sensor que casi llega a la pulgada así que tecnología Leica que la vamos a enfrentar obviamente vamos a entendernos son palabras mayores estamos hablando de un módulo que no costará más de 20 o 30 dólares contra un objetivo que costaría 5000 euros pero bueno de verdad no me lo toméis a mal los que me conocéis no va con vosotros pero la gente que entra no va siempre va muy atacando en cómo puedes comparar esto contra esto pero resumo antes de empezar con la materia de que tecnología Leica en ambos casos vamos a utilizar porque un smartphone inteligente con una de las mejores cámaras de todo el mercado puede o no puede competir contra Leica su hermana mayor su hermana gigante una maestra en toda regla y lo vamos a enseñar en fotos bueno que os parece si empezamos a ver el modo profesional os lo enseño así por encima un poquito que es importante tenemos aquí a la derecha todas las opciones tenemos la medida de luz luego pasamos a la ISO que tenemos que saber de la ISO pues que la ISO cuanto más baja menos ruido mejor calidad mejor nitidez ojo la nitidez va acompañada de más cosas pero siempre es método de calidad hay ISOs expandidas creo que en esta parte del móvil de Huawei empieza a trabajar bien en la ISO 100 tenemos hasta un máximo que nos prometieron de la vestidialidad de 409.600 pero ya habéis visto que una vez que subimos la luz pues no hay nada que hacer la velocidad de obturación es importante saber que la velocidad de obturación cuanto más la subamos menos luz entrará porque utiliza más velocidad para el disparo esto para que viene bien pues para cuando tenemos objetos en movimiento y al disparar la foto es instantánea ¿vale? o sea si queréis capturar un momento en gimnasia rítmica y dejar parada a la bailarina o al bailarín cuanta más cuanto más velocidad de actuación mejor pero obviamente necesitamos luz y es un concepto un tanto complicado de explicar y más en los móviles y luego tenemos el enfoque continuo el AFS y también tenemos el manual que este está muy bien porque podemos tendrarnos la parte que queramos ¿vale? vamos a hacer la primera foto vamos a pensar con la cabeza ¿vale? una ISO normal para esta fotografía tenemos a la perrita y una parada podemos bajar la velocidad de obturación a partir de 30 con nuestro pulso está bien pero en este caso veis que está quemada tenemos la ISO más baja con lo cual tenemos que ajustar por ejemplo en 125 sería la medición más puntual que hay ¿vale? es una foto que podría salir aquí perfectamente si queremos la ISO y mantener el menos ruido posible pues nos quedaríamos aquí si queremos enfocar a la perra hacemos uso no veo que tenga focus picking que es lo que me da en la perra pero bueno y vamos a despojar el ayuna ahí tenéis ayuna está mal enfocada ¿veis? lo importante que es el enfocar yo el enfoque es algo que queráis hacer cosas muy puntuales os recomiendo que lo dejéis siempre en el AFS más que nada porque es continuo sí que poco al objeto por cierto una cosa que se me olvidaba es que podemos activar el modo 50 megapíxeles tan sencillo como activarlo aquí ahí tenemos la máxima posibilidad y yuna ¿qué pasa pequeña? toma mira toma mira mira y aquí tenemos a la pequeña Yuna ¿vale? esta es la capacidad que veis ahora os la enseño a tamaño pantalla real a lo que es la fotografía los resultados que sacaríamos en una foto totalmente tirada manual utilizando los factores que tenemos a nuestra disposición ya nos vamos con la Q2 tenemos los mismos valores ¿vale? una velocidad de obturación de unos 125 la apertura está en 1.7 y tenemos la ISO 50 y vamos a hacer el disparo ahora mismo Yuna Yuna toma toma hija toma Yuna y aquí aquí tenéis la foto fijaros la naricita bueno ahora os lo enseño y volvemos al rollo tengo puesto un filtro y por eso la pantalla se ve rara bueno lo vemos en grande no se puede dudar ni por asomo de la calidad soberbia que tiene la Q2 tanto en nitidez como en cualquier detalle vamos a compararlo que es mucho más fácil y fijaros sobre todo en el pelo la cantidad de pelo en la definición se ve en la Q2 que hay mucha más información mucho más detalle podemos separar el pelo y fijaros en los detalles de los ojos aunque ninguno de los dos está bien enfocado fijaros en la cantidad de pelo que tiene la Q2 en los detalles y en esa nitidez la profundidad de campo por supuesto siendo la misma no tiene nada que ver con el sensor full frame de la Q2 y fijaros aquí lo bien que se ve la nariz a pesar de que hay sombra y en la otra un poquito peor esto es lo típico que si vemos la foto de Huawei por separado decimos que buena foto pero cuando la comparamos con una super cámara como es la Q2 fijaros en la extra de información que tiene por la noche pero aquí tenemos un contrapunto a pesar de que la Q2 es una buena cámara si queremos hacer una foto con larga exposición fijaros como se me ha movido a pulso y lo bien que lo ha hecho Huawei con el modo noche aquí siguiendo con las luces con poca luz fijaros la definición extra de la Q2 que es espectacular y la profundidad de campo se nota muchísimo son fotos que están muy diferentes aquí pasa lo mismo Huawei lo intenta levanta luz es verdad pero fijaros como se puede leer en el botón el ok en la Q2 y en Huawei ni por asomo y nos vamos al día donde mejor se defiende el Huawei y aún así siempre en mismas condiciones veremos una extra de resolución y nitidez en la Q2 en la P del parking estamos haciendo uso de las lentes y os recuerdo que la Q2 solo tiene una lente fija pero tiene zoom digital y trabaja bastante bien bajando los megapíxeles 70 milímetros digitales de la Q2 contra la lente 5x híbrida de Huawei y aún así se ve mejor en la Q2 esas son las grandes diferencias y ya para terminar las fotos finales si os dais cuenta la exposición de las fotos son diferentes pero se ve más definición obviamente con Kyrie es la cara el espejo del arma y una super diferencia en cuanto a nitidez aquí lo podéis ver claramente fijaros en la hoja a la derecha de la Leica Q2 se ven hasta las rayas horizontales y sin embargo pierde toda la información en el Huawei P40 ahí la gran diferencia entre cámaras lógico y normal hay un salto super gigante bueno aquí llega la hora de las conclusiones finales y hay que decir que el Huawei P40 tal como lo hice comporta siempre muy bien en cualquier circunstancia sea con luz o con menos luz pero obviamente cuando le enfrentamos a una máquina todopoderosa los resultados siguen siendo notables pero hay mucha diferencia la inteligencia artificial hace muchísimo para que todo se vea como llega luego una vez que tenéis las fotos delante vuestra no tengáis ningún miedo a tomar fotos porque así es como se aprende vais a sacar una información sobresaliente de los medios hay unas grandes capacidades cuando no hay luz y lo vais a ver siempre probar a hacer fotos Huawei P40 es de los mejores teléfonos de fotografía de todos los tiempos usa muy bien los medios de los que tiene disponible y el módulo que le han puesto desde luego que es ganador simplemente solo podéis disfrutar de tener una cámara como esta aprovecharla muchísimo porque el modo automático es más que sobresaliente y os sacará de casi todos los apuros muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!